¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a hablar de un tema bastante... que va a generar bastante controversia y bastante debate pero que os va a parecer muy interesante. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? Ponedos cómodos y dentro Pixel. El mundo de los videojuegos y de los jugadores se ha profesionalizado muchísimo desde la aparición de las competiciones tanto que hoy en día ya le damos su propio nombre, eSports. Un mundo en el que los jóvenes con habilidades increíbles en los juegos compiten entre ellos para ganar torneos, competiciones y llevarse a casa grandes sumas de dinero. Es un ámbito nuevo que evidentemente bebe de los deportes tradicionales en muchos aspectos. Pero ¿qué pasa si un padre decide descolarizar a su hijo adolescente para que se pueda concentrar en su carrera como jugador profesional? Este es el caso de Lucas Hackanson o como se hace llamar en internet, Mendo Kusay. Un sueco que ha dejado de asistir al instituto, algo que evidentemente ha requerido el consentimiento de su padre. El adolescente ya no tendrá que ir a clases porque su padre, Henry, que en principio iba a sacarlo solo durante un año del centro de estudios, ha decidido que se centra al 100% en los videojuegos. Lucas Hackanson está contento con la decisión de su padre y ha explicado que nunca le ha gustado la escuela y que desde niño ha padecido ansiedad y depresión, pero que los videojuegos le ayudaban a superar sus problemas. Cuando el chico comenzó a destacar en la escena competitiva de los videojuegos, el padre comenzó a entender que los videojuegos eran lo que realmente le hacía feliz. Cabe destacar que en Suecia es muy común que durante la educación secundaria los jóvenes se tomen un tiempo sabático donde suelen decidir qué hacer con su futuro. Pero la sorpresa vino cuando su padre no solo le dio permiso para tomarse un año sabático, sino que le dio permiso para dejar de estudiar por completo. Muchos pensaréis que esto es algo que puede salir completamente mal. Y eso solo lo puede decir el tiempo, pero de momento parece ser que la jugada va bien porque Lucas ha fichado por los Customs of Glass, uno de los equipos de la Overwatch League y se le considera un prometedor jugado en este título. A ver, esto es un tema complejo porque es cierto que al final le estás arriesgando todo para un objetivo que te puede salir mal. Porque por mucho que nos guste jugar o por mucho que creamos que somos buenos en algún videojuego, no tiene por qué ser así. Y luego la realidad de los Dispos de la competición es otra bien distinta. Entonces estás arriesgando como tu carta de vida, todo por ir a jugar en algo que no sabes si te va a salir bien o mal. Sí que es verdad que no pasa nada por dejar los estudios o el trabajo o lo que sea un tiempo y dedicarte a jugar a ver si al final puedes conseguirlo o si no. Porque yo soy de la firme opinión que hay que intentar conseguir los sueños que te llenan, lo que te propongas, hacerte feliz. Y si eso es lo que te hace feliz, adelante ya por ello. Si luego ves que te has equivocado, que no puedes o cualquier motivo, siempre tienes tiempo de volver atrás. La vida no se acaba y todo tiene solución menos la muerte. Cambiamos de tema para hablar de un aspecto muy importante y de un juego muy esperado. Parece que Cyberpunk 2077 será presentado en la próxima E3, pero hasta entonces puede que nos dejen ver aspectos del juego como los que ya conocemos de estos días atrás. Los encargados del apartado musical del título distópico, Brian Mantia y Melissa Risi, quienes ya anteriormente se encargaron de otros títulos como Bloodborne e Infamous Second Son, ambos, también conocidos en el ámbito musical por formar parte del grupo Guns N' Roses, nos han dejado algunas noticias. Y es que las páginas IMPD de ambos mencionan que están trabajando actualmente en la banda sonora de Cyberpunk 2077. Brian ha trabajado también en títulos como Mortal Kombat, mientras que Risi se encargó de Bloodborne. Ambos trabajaron conjuntamente en tanto en Infamous 2 como en Infamous Second Son. En una entrevista, Mantia explicaba que CD Projekt Red quería encontrar la música que se escucharía en 2077. En ese sentido, el compositor indicaba que estaba profundizando en la experimentación con este proyecto. Bueno, cuanto menos es interesante pedirle a alguien o intentar crear la música que se va a escuchar dentro de 50 años, ¿no? La verdad es que estoy a la espera de ver qué es lo que nos traen estos compositores, porque como mínimo va a ser interesante. Pero yo me despido aquí, así que dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en Zona Foro. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y yo os veo mañana con más. Y... ¡Bajo! 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 ¡Bajo!